¡El Adiós! ¡No pudo, no pudo! En esta ocasión tenía todo, tenía la mesa puesta, el Dr. Wagner lo aprovechó, se lo llevó con la casita, con la casita, y no pudo. ¡Qué barbaridad! Por eso, por eso eres grande, es lo que le dice el público. Vean nada más, este público, este público que está en todo momento apoyando cuando estamos viendo la repetición, aquí estaba fallando el mesías Jesús Úñigo. Aplicando la casita como debe ser, una enredadera con toque de espalda, se pide, contaba dos segundos, veía llegar el tercer palomotazo, y entonces el mesías rompía el conteo, el público aplaude, el público golpea, el público en el paroxismo, total triple manía 17. Doctor, de las triple manías que hemos vivido, todas tienen lo suyo, pero esta está fenomenal. Efectivamente, Arturo Rivera, de las 17 triple manías Pepito de la O, ha sido factor fundamental en la operación, ha sido uno de los hombres que ha vivido intensamente esta que es, la sucursal del manicomio. Esto, Amables Amigos, es una locura colectiva, esto, Amables Amigos, es único, es único y un suplé. A punto, a punto, Rivera, a punto. A punto del infarto, muchos aficionados. Es increíble como la gente ya da por ganado a uno, da como triunfador al otro, y en el último respiro, cualquiera de los dos, está reaccionando, sacan fuerzas de flaqueza, lo último que les queda, como aquí el mesías, las dos, y la gente sigue gritando, aquí los ganones van a ser los otorrinos, a recetar Neuple para la ronquera. ¡Ah, qué bonito drive está ejecutando el mesías! Que se vuelve a llevar todo el abucheo del Palacio de los Deportes. Vean ese rostro, vean ese detalle. La fuerza se le acaba al mesías, pero va al conteo, va buscando llegar al megacampionato, que no se le escape de la cintura, solo dos. Así lo indica Pielo, doctora Fusco Morán. ¡Gracias Jesús Zúñiga González, amables amigos! ¡Escuchen ustedes! ¡La voz del Palacio Arturo! ¡Oye, por aquí anda Adolfito Peñalosa, el compañero! Adolfito Peñalosa, nuestro mero brother. ¡Compadre, el cubetero! ¡Eso es el momento, Arturo! Bueno, pues aquí tenemos, aquí tenemos otro momento, cuando el mesías, el mesías, el mesías, el mesías, ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, Andrés! ¡No, no, Andrés, no, Andrés! ¡Por poco! Es que no quiero que sufra ese marro, Andrés. ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Mira cómo se acaba! ¡Se acaba esto! ¡Arturo, Arturo! ¡Mira! ¡No sé! ¡Eh, calando! ¡Cala, mesías! ¡Cala, mesías! Espérate, tranquilo. A ver, a ver. ¡Ay, qué lucha, qué lucha! ¡No se rinde! ¡Está! ¡Está esto! ¡Para la locura, para la historia! ¡Para que nadie! ¡Tranquilo, Andrés! ¡Ya fueron por el médico! ¡Qué bárbaro! ¡A punto de... ¡A punto de rendirse! ¡Está aguantando! ¡Busca la cuerda, comadre! ¡Es agónica! ¡Esta batalla! ¡Toca la cuerda! ¡Tenía que romper! ¡Se aviva el mesías! ¡Lo lleva al centro! ¡Muy atento está el piero! ¡Y de verdad! ¡La emoción que tiene el público! ¡Al ver estos dos enormes luchadores! ¡Es algo que también se escribirá la historia! ¡Y empiezan a lucheos! ¡Para el mesías, desde luego! ¡Tenemos que calificar esta como una de las mejores luchas que van en el año, mi querido doctor Alfonso Morales! ¡Acertado afirmativo, pareja afirmativo! ¡Se dueren a la rodilla derecha y escuchen ustedes! ¡Esto no se gana en un momento, médico! El que la gente se le entregue es toda una trayectoria, todo un historial. La herencia de un hombre sabiéndolo cultivar. Y esta es la imagen mágica del público que vino a vivir Triplemanía 17 en plena madurez. Esta empresa triple A, que ha logrado con Triplemanía 17 consolidarse como la número uno. ¡Mira nada más aquí el coraje, las ganas del mesías! ¡Esas ganas! ¡Venga el conteo! ¡El conteo Jesús! ¡Dos segundos! Solamente dos segundos, vuelve a intentarlo una y otra vez el mesías. Se sigue preguntando por qué la operación matemática no culmina con el resultado que estoy buscando, que es ganar esta batalla, que el megacampeonato sigue en mi cintura. El público está con Wagner, no hay que discutirlo. Y el mesías está contra 20.001 almas, doctor Alfonso Morales. Gracias Jesús, Dorian, Roldán, Peña, dinos qué tiempo va, qué tiempo va. Porque esta es, amables amigos, una lucha para la historia. 35 minutos de acción intensa, 35 minutos de batallar, 35 minutos de dominio alterno. Y aquí tienen ustedes, amables amigos, a estos que son los superatletas, Arturo Rivera García. ¡Ahí te hablan! Y lo va a poner, lo deja inerte con la cara a las láparas y dice, uno, dos, dos solamente. ¿De dónde sacarán tanta fuerza? ¿De dónde este coraje y orgullo los levanta? ¿Y de dónde tenemos la capacidad de dos grandes atletas? Porque antes que luchadores, qué buenos atletas, doctor. Usted que ha dado clases de educación física en la escuela para grifos y débiles visuales. ¡Qué bárbaro, Rivera! ¡Qué bárbaro! Lo clavó, lo clavó, lo clavó, Dios mío, una. Dos, 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 uno, doctor, doctor Magnes, doctor Magnes, casi toca la gloria. ¡Pero le falta la altura de un tacón para llegar! ¡Van a cerrarme el metro, túrense! ¡No, deja tú el metro! Se va a acabar el transporte, se va a acabar el agua, se va a acabar todo. Si acaso Wagner llega a ganar el megacamponato. Y la cosecha de mujeres no ha ganado. Bueno, pues a punto, a punto estuvo Jesús, a punto estuvo Wagner, pero no. Le faltó poquito, le faltaron 20 centavos por el peso. Y aquí la sentencia de Wagner, dice voy por él, y dice lo tengo a modo. A ver, a ver qué es lo que hace el público feliz disfrutando esta lucha. Felicidades a los dos luchadores, qué condición física tienen. Todo lo que han mostrado, esta es una auténtica lucha de campeonato, doctor. Efectivamente, y vaya el satón, señores y señores, amados amigos, toque de espaldas. Y pasando el NASA, Arturo Rivera García, surge, surge Wagner. Otra vez cero, Iván, entre los dos, habría que sumarlos, es de las luchas más largas. Y pesos completos, no creo usted que está hablando de ligeritos. Como el rayo, el Mesías se emociona. El Mesías saca fuerzas. El Mesías quiere demostrar por qué es el megacampeón en esta empresa. Y ahí la toma contra Wagner nuevamente. Pero ahora sí, queriéndolo ya acabar de una buena vez. La gente, con el abucheo, demuestra su afición, su coraje, su cariño y su entrega a Wagner. Hay un favorito, se llama Dr. Wagner Jr. Y hoy podría ser el más grande ídolo y megacampeón. Falta la última palabra de Ricky Banderas, el Mesías. Lo vuelven a clavar en esa deslucadora tremenda, importante momento que vive Wagner en su carrera. Uno, dos, tres, señoras y señores, hay nuevo campeón, el Dr. Wagner Jr. Incluso, señoras y señores, a correr nuestro compañero estaba a punto del ataque de la hipertensión arterial. En escena, señoras y señores, en el Palacio de los Deportes, hay un hombre que se llama Diego Romaciel. Aquí, señoras y señores, esto es la locura, escuche usted el Palacio de los Deportes. Me pareció muy rápido, Dr. Tandón. Me pareció muy rápido el conteo por parte de Fiero. Muy rápido. Y eso es cuestionable. No estoy de acuerdo con el resultado final, pero tenía que terminar esta lucha. Muy rápido, muy rápido. Ese conteo y el que queda, el que queda es el ganador. Wagner. Pero no, no termina ahí, don Arturo Rivera. Me pareció muy rápido el conteo. Pues yo ya no sé si rápido, regular o medio. Lo que pasa es que había llegado ya el momento, Andrés también, en que ya no sabía uno si era rápido, lento, intermedio. El caos que algún día tenía que acabar y todavía fue dentro de triple manía. Faltando poco para la medianoche. Pero hemos visto, señor.